La historia, resumida, es así. Un juez obsequió una orden de aprehensión en contra de Rosario Robles Berlanga por delincuencia organizada. La Fiscalía General de la República solo tenía que ejecutarla y no era tan difícil porque ella está presa en el penal de Santa Marta Catitla. Sin embargo, no la ejecutó. Ahora ha perdido la oportunidad porque un juez la ha suspendido. El 31 de octubre de 2020, la Fiscalía, a cargo de Alejandro Herzmanero, solicitó una orden de aprehensión en contra de Robles Berlanga por uno de los delitos por los que se le acusa, quizá el que más fundamenta la estafa maestra, que actuó en complicidad con otros para delinquir, es decir, que organizó a otros para cometer un crimen en contra del erario federal. El juez Iván Seferín Hernández concedió la orden. El Ministerio Público Federal debía entonces ejecutar la orden de arresto a Rosario Robles, lo cual no era difícil porque ella está en un penal. No lo hizo. Ahora el juez suspendió de forma definitiva la orden. La Fiscalía General de la República no ha explicado ni dado detalles de por qué decidió no ejecutar la orden de aprehensión, puesto que Robles Berlanga está a punto de cumplir tres años tras las rejas y cuando la orden fue obtenida hace 22 meses. En su momento, Robles Berlanga tildó de infamia la orden de aprehensión solicitada, aunque reconoció desde aquellos días de 2020 que no había sido cumplimentada por las autoridades correspondientes. En los últimos tres años, el juez de control del Centro de Justicia Federal del Reclusorio Sur, Ganter Alejandro Villar Ceballo, determinó que persiste un elevado riesgo de que Rosario Robles se fuge, por lo que decidió que debe continuar en prisión preventiva, un argumento que sostuvo este año en febrero. Una investigación periodística publicada en 2017 reveló que Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Agrario y de Desarrollo Social en el sexenio de Enrique Peña Nieto, habría permitido el desvío de fondos públicos por más de 5 mil millones de pesos a través de universidades y empresas fantasma, en el caso conocido como la estafa maestra. Gracias por ver el video.